Cómo vincular Instagram con Mensisher Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo tutorial para enseñarles cómo pueden vincular Instagram y Mensisher Cuando nos encontremos en el inicio de Instagram, tenemos que cliquear en nuestra foto de perfil en la esquina inferior derecha Una vez aquí, cliquearemos en las tres líneas que aparecen en la esquina superior derecha Y cuando se despliegue el menú, presionaremos en la primera opción que dice Configuración y Privacidad Cuando se nos abra este apartado, lo que tenemos que hacer es entrar a la opción que dice Centro de Cuentas Ahora, en la parte donde dice Experiencias Conectadas, debemos cliquear en la primera opción que dice Compartir entre perfiles Una vez aquí, seleccionaremos el botón que dice Agregar Cuentas y luego Agregar Cuenta de Facebook Cabe aclarar que debemos tener la aplicación de Facebook instalada en el teléfono también Entonces, cuando se abra el siguiente menú, van a aparecer una cuenta de Instagram y una cuenta de Facebook Si ustedes tienen más de una cuenta, deben prestar atención que se conecten las dos cuentas que ustedes quieran Una vez que verifiquemos todo eso, le damos a Continuar Ahora se abre una nueva ventana donde dice Elegir dónde compartir Y nosotros vamos a tener seleccionada la cuenta de Facebook que queremos conectar Ahora le damos a Continuar Y ahora Instagram nos da un montón de información sobre cómo es conectar las cuentas Y eso sería todo, ahora le vamos a dar al botón que dice Sí terminar de agregar Y las dos cuentas van a estar conectadas automáticamente Esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video Espero que les haya sido de mucha ayuda y nos volveremos a encontrar en próximos tutoriales